El presidente en funciones, Jafet Cabrera, fue entrevistado hoy en la radio TGW, en donde se abordaron temas de interés nacional. Durante la cita, Cabrera fue consultado sobre los trabajos y proyectos que el gobierno impulsa para la protección y cuidado del medio ambiente, destacando los avances obtenidos por las plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo mismo sucede en el lado de Amatizán y en el lado de Amatizán. En el lado de Amatizán hemos disminuido un 40% de contaminación, con bajo presupuesto, y recuerden ustedes los millones que gastaron con cosas que no sirvieron. Nosotros con bajo presupuesto ya tenemos en funcionamiento seis plantas de tratamiento que han disminuido un 40% de contaminación. Asimismo, expresó la importancia sobre la reunión que el presidente Jimmy Morales sostuvo hoy con su homólogo estadounidense Donald Trump. Este último resaltó los esfuerzos que Guatemala hace en el combate a la corrupción, crimen organizado, narcotráfico, pandillas y migración ilegal. Nosotros somos un aliado fundamental, hemos combatido el narcotráfico, verdaderamente hemos erradicado la mafona, se ha incautado mucha droga que no se hacía en los gobiernos interiores. Así es que alguien decía que lo que está entretenido es que el gobierno de Trump le va a quitar el apoyo a Guatemala. Yo creo que nosotros con apoyo y sin apoyo del gobierno norteamericano vamos a ir trabajando en contra de lo que es ilícito para poder ser narcotráfico. El mandatario en funciones indicó que Guatemala continuará trabajando conjuntamente con Estados Unidos para seguir alcanzando las metas planteadas por ambas naciones y fomentar la seguridad en la región. Además, abordó el tema del proceso de elección del nuevo fiscal general y las gestiones de la canciller ante la Organización de Naciones Unidas ONU respecto al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Para Deseate me informo, Noe Pérez.